La noche salga pa' romperla, pa' romperla Baby, póngase de espalda pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla Mamacita, póngase de espalda pa' romperla, pa' romperla Ey, ey, quiero que juegues conmigo como si fuera un play Que suene el dembow y no me des break Que se junto el rey con el rey Pa' que me ve el culo como en el 2006 Ey, ey, idolo no se tímida, rompe abusadora Que yo soy el más duro de ahora Si la dejan en ella 24 horas Esto pa' coser si mucho menos ahora Que está dura y lo sabe Que está dura y lo sabe Un par de haters que no la soportan Yo dándole y el novio en la serie Jordan Si me tiran no se escondan Si me tiran no se escondan Después de estas se van a picar Pero tranquilo que yo le mando un paypal La blue button es clear y deseen la paca Conmigo es que tu baby se pone de yaca La tengo temblando y no son las placas Aquí se usa si se saca y ya quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby, póngase la espalda Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita, póngase la espalda Pa' romperla, pa' romperla Yo, 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 yo Gracias por ver el video.